Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Con base en cifras obtenidas de 142 países, Holtec estimó que la producción global de alimento balanceado en 2023 fue de 1.290 millones de toneladas, contemplando lo destinado tanto a las especies de producción como a equinos y mascotas. Esto fijó una contracción total de 0.2%. Esta semana en su columna de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF habló sobre la importancia de garantizar un buen sabor en la carne roja, ya que este factor es determinante para los consumidores a la hora de elegir dónde comer o qué comprar. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Las cifras de la USMIF indicaron que al finalizar el primer bimestre del año, México se mantiene como el principal destino para la carne de cerdo estadounidense, acumulando casi 200.000 toneladas, con un valor cercano a los 400 millones de dólares. El USDA reportó que el 1 de marzo el atoporcino estadounidense se integró por casi 75 millones de cerdos, logrando así un crecimiento interanual de 1%. Más de 68 millones de animales fueron considerados como listos para el sacrificio. En el MPPC estadounidense ya discuten con sus representantes en el Congreso las estrategias viables para contrarrestar la Proposición 12 de California, buscando, idealmente, modificaciones sobre la ley agrícola que se renovará este año. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.